La edición 86 de la Gelaghecha arrancó este lunes. No importa si no puedes asistir a la celebración o si no conoces mucho sobre ella, nosotros te damos 5 datos imperdibles al respecto. Pero antes que todo, ¿qué es? La Gelaghecha es la fiesta más importante de Oaxaca. La fiesta más importante de Oaxaca significa ofrenda y surgió originalmente como una festividad indígena, dedicada a Centehotel, la diosa diosa del maíz tierno. Durante la colonia se transformó en la fiesta de Corpus Christi, como un rito católico que celebraba a la Virgen del Carmen. Actualmente es una fiesta que destaca por su folclore, gastronomía, danza, ropas típicas y espectáculos. La Gelaghecha es una festividad de origen indígena. Foto, radar 1. Ocho regiones La celebración es organizada por ocho regiones del estado de Oaxaca, Cañada, Costa, Istmo, Mixteca, región Cuenca del Papaloapan, Sierra Sur, Sierra Norte y los Valles Centrales. Cada región participa presentando lo más representativo de su cultura, herencia y tradiciones como trajes típicos, danza y música de sus tradiciones y herencia cultural a través de danzas, música, canciones y trajes típicos. Participan ocho regiones de Oaxaca en la celebración, foto, www.dis.uya.mx2 Variedad además de las presentaciones propias de su cultura, realizadas por las ocho regiones. La Gelaghecha cuenta con una propuesta variada para satisfacer todos los gustos. Tanto puedes escuchar la música regional como un concierto de Los Ángeles Azules o Armando Manzanero. También puedes asistir a la Feria del Tamal o del Mezcal. Abarca tantas áreas que es capaz de darle gusto a todo tipo de público. Este año Los Ángeles Azules se presentarán en la Gelaghecha. Foto, El Horizonte, 3 Una diosa en cada Gelaghecha es seleccionada una mujer que represente a la diosa Centheotel. A diferencia de los certámenes de reinas y princesas usuales, no es evaluada su belleza, sino su conocimiento sobre su región, gastronomía y cultura. Para poder concursar es necesario pertenecer a una de las ocho regiones que organizan la Gelaghecha y no haber vivido en un punto distinto a su lugar de origen. Este año, la representante de la diosa Centheotel es Francisca Pérez Bautista. Francisca Pérez fue seleccionada como la diosa Centheotel 2018. Foto, El Imparcial de Oaxaca, 4 Ubicación El evento se lleva a cabo en el Cerro del Fortín, que es el punto más alto de la ciudad. En 1969 fue instalado, en la cima del cerro, un auditorio pensado para celebrar la Gelaghecha. El Auditorio Gelaghecha, como fue nombrado, tiene la capacidad para albergar a 11,175 personas, aunque no todos los eventos se desarrollan en su interior. Vista área del Cerro del Fortín, con el Auditorio Gelaghecha en la cima. Foto, expresión de la cuenca, 5 Ocesala Gelaghecha es una fiesta cultural que lleva siglos celebrándose, sin embargo, si deseas asistir a los eventos que se realizan al interior del Auditorio Gelaghecha, deberás adquirir tus boletos mediante Ocesa y Ticketmaster. Si bien los boletos en las zonas ID del Auditorio son gratuitos, si deseas estar en las zonas A y B deberás pagar 1.121 dólares y 908 dólares pesos más cargos por servicio, respectivamente. Ocesa es la empresa a cargo de la venta de los boletos para la Gelaghecha. Foto, ocesa, a la Gelaghecha es una fiesta orgullosamente mexicana que en varias ocasiones ha sido propuesta para ser considerada patrimonio cultural de la humanidad. No te pierdas la oportunidad de visitar la fiesta más importante de Oaxaca, podría interesarte, arqueólogos desentierran otra civilización milenaria en Oaxaca. El arte callejero de Oaxaca se está volviendo un movimiento revolucionario contra el absolutismo opinión, la belleza no complaciente de Roberto Ortiz y Acomán.